Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Expendedores de carne se reunieron con el alcalde del municipio de Arauca. Los temas tratados fueron el frigorífico y el contrabando de carne en esta zona de frontera. Los expendedores de carne del municipio de Arauca se reunieron con el alcalde para buscarle una pronta solución al sacrificio de ganado en el frigorífico y al contrabando de carne en esta zona de frontera. El frigorífico tenía un sacrificio para ensayar las plantas, para que se aguantaban el trabajo. Las plantas dieron resultados, se mataron cinco reses, a forma de esa matada, le dieron entrada hoy jueves al ganado, que muere mañana y llega el sábado. El alcalde se comprometió de ayudarnos con los subsidios y atacar el contrabando lo más que se pueda. Según Jorge Duque, expendedor de carne, a partir de la fecha no se presentará escasez de carne en el municipio de Arauca. No, de ahora para adelante no. Desde que las plantas no fallen, eso va a ser continuo. En la reunión con el alcalde, también se comprometió a acabar con la plaza de mercado satélite a orillas del río Arauca. Eso es lo que más le recalcamos, y digo que sí, dos veces a la semana. Los expendedores de carne acordaron si en el frigorífico de Arauca se presenta un nuevo daño, ellos no sacrificarán más en el municipio de Saravena. No, porque hacemos un paro, para que la administración haga algo por nosotros, porque allá no sale muy caro todo. Por último, don Jorge Duque le hizo un llamado a la comunidad para que compre carne en sitios autorizados y no de contrabando. Pues yo como pecero de la plaza de mercado le pido a la comunidad que nos compren, porque así como vamos, vamos a la quiebra. Porque no hay, metemos media reina y demoramos dos o tres semanas para venderlo, entonces no hay solución. Entonces vamos a quiebra y como, ya estamos quebrados. Los expendedores de carne de Arauca esperan que no se vuelva a presentar más fallas en las máquinas del frigorífico de Arauca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!